...con el grupo y ¿qué te ha dicho de Fernando Tena? Bueno, gracias a Dios me he sentido muy bien, llegué a un gran equipo, donde hay un material humano muy bueno, todos los compañeros me han recibido muy bien y estoy muy contento por eso porque es el principio de una gran etapa a mí aquí. De lo jurístico que has visto al equipo de lo que hizo mejor la campaña anterior, lo que no ha sido en el club, ¿sientes que hay que mejorar mucho? ¿sientes un grupo muy presionado por el hecho de que no se lograron cosas importantes en el 2014? Pienso que hay un gran grupo de jugadores muy comprometidos, se ve día a día el trabajo que cada uno hace, la manera que se entrena, entonces pienso que parte de mí, parte de todo el grupo hay un gran compromiso y esperamos poder ser protagonistas de este torneo. ¿Habrá lo que puede pesar la situación de 17 años en un título para esta institución para los que inicie en este nuevo proyecto? Pesa bastante, pero bueno, pienso que me he preparado de la mejor manera para este reto, día a día trato de esforzarme, como te digo, de la mejor manera y espero que todo salga muy bien. Hablas de hacer una gran historia en Cruz Azul, ¿qué sería esa gran historia? ¿cuáles son los objetivos que lograrían hacer una historia? Bueno, el objetivo personal es poder acoplarme rápido al grupo, poder jugar muy buenos partidos y colectivamente ser campeones. Lógicamente ese objetivo se va a cumplir con algunos pasos y bueno, esperamos cada paso darlo de la mejor manera. La llegada de Roque Santa Cruz también como refuerzo, como compañero, ya ahorita tuvieron la oportunidad de estar con él, de interactuar, ¿qué te parece? Pues un referente de fútbol mundial pienso, lleno de experiencia, que hay que aprenderle todo lo que sabe, todo lo que tiene y ponerlo al servicio del equipo y ojalá Dios quiera que pueda llegar con muchos goles. De lo mucho que has podido plantear con San Maranto, ¿qué te has dicho de la responsabilidad del grupo y de la necesidad de ese campeonato? Bueno, cuando llegué a Maranto, fue a verme al hotel, me acogió, me habló muy bien del club, de la seriedad que tiene el club, del compromiso que hay al vestir esta camiseta y bueno, como tal, es un orgullo para mí tenerla y demostrar en la cancha que estoy preparado para eso. Carlos, en estos días de entrenamiento de Sin Cruz Azul, ¿cómo has sentido el tema de la altura? Bueno, cuesta un poco, pero a medida de los entrenamientos he podido adaptarme de la mejor manera y poco a poco pienso que me voy a sentirlo mejor. ¿Por qué le has hablado de la posición a la que te estaría utilizando y has platicado un poco de dónde podrías desarrollarte de la mejor manera? Sí, me preguntó cómo me gustaba jugar, qué posición, cómo jugar al equipo, entonces pienso que va a ser de parte mía la mejor disposición para poder acoplarme al grupo y poder darle mi fútbol al equipo. De respecto a varios de los últimos extranjeros que han llegado al club durante seis meses, si acaso un año, a pesar de todas las expectativas con las que llegan, ¿eso incrementa la presión en su caso? Pienso que cada jugador es diferente y bueno, cada día me preparo mejor para poder estar a la altura de ese compromiso y ya el tiempo dirá y el trabajo dirá cómo me va. ¿Cómo te describirías futbolística? Soy un jugador que le gusta entregarse en los partidos, que soy de muy buena técnica, un jugador que juega para el equipo y obviamente como volante me gusta poner pase de goles y también hacer goles. ¿Qué ha hecho que el futbolista de tu país sea tan rentable en los últimos años? Aquí en México y en términos generales en el fútbol mundial, ¿por qué se ha valorado tanto en el futbolista de tu país? Pienso que la preparación ahora es mejor en nuestro país, hay mucha oportunidad para los jugadores jóvenes, entonces hemos sabido aprovechar esa oportunidad y hemos sido vistos por equipos del extranjero y los que han salido han dejado una muy buena imagen y han abierto puertas para nosotros. ¿Te han hablado de que no haya otra opción para este equipo más que el título, o el fútbol nacional, si le cantea la vijilla, son una buena campaña? ¿Te han hablado de eso? Sí, obviamente sabemos del compromiso que hay, de la presión que hay y bueno, partido tras partido, entreno tras entreno trabajaremos para poder ir logrando ese objetivo principal. ¿Tú llegando como nuevo ves que el plantel esté presionado por todo lo que se ha hablado de los 17 años, el torneo pasado, el mundial de clubes, todo eso? Más que presión es un compromiso que cada jugador tiene, está el deseo, el hambre del título y bueno, eso trataremos que juega a nuestro favor con ganas, con hambre de hacer las cosas bien dentro de la cancha.